Amigos tenemos un disco estreno que queremos dedicar a mi amigo, si señor, a toda la gente que nos acompaña, a mi compañero Chapuli Esto se llama La Cumbia, La Cumbia de Javiercito Vamos a bailar, escúchala Una cumbia que le hicieron a Javiercito La cumbia fue pena Chapuli Chapuli La cumbia, la cumbia Todos mis canales, todos mis canales Vamos a bailar, vamos a gozar Una vacatelo, viene a motivar Todos mis canales, vienen a gritar Huepa, huepa Manos arriba, andas bailando Una vacatelo, viene a motivar ¡Huepa! 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 ¡Órale! ¡Allá va! ¡Cumbia! La cumbia fue pena ¡Huepa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!